Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal y si por casualidad no me conoces mi nombre es Karen Fernanda y te invito a que te suscribas a nuestro canal Bueno mis queridos amigos, en el día de hoy vamos a ver los productos nuevos que han llegado en la tienda de uno Así que acompáñenme a verlo Chicas como están, hoy estamos en la tienda de uno y llegaron productos nuevos son los productos que han llegado en de uno y pues comenzamos con el espejo tocador dice que es un diseño elegante, moderno, es de bambú mire, mire como queda ese es el diseñito que queda para ubicarlo en sus baños, lo puedo ubicar en su habitación viene con una bandeja para ubicar lo que ustedes se, sea cosméticos, limpiadores, faciales y lo que ustedes se, este tiene un valor de 29 mil 900 pesos mire que es muy lindo, pues normalmente vienen selladitos permítanme, vamos a ver si los puedo mostrar así vienen selladitos, en este caso también está este set de baño mire que es muy lindo, para ubicarlo en su baño mire en cerámica tiene el dispensador de jabón el dispensador de jabón jabonera, tiene el vaso y el dispensador de jabón líquido mire viene en un material cerámica muy bonito viene con unos tallados hermosos, floreados y le da un ambiente muy lindo a su hogar este tiene un valor de 29 mil 990 me parece muy lindo, mire, un diseño muy exclusivo también está el perchero de baño miremoslo, mire viene de cuatro posiciones y este lo puedo ubicar en la puerta mire que no es necesario utilizar tornillos para poderlo colgar sino que en la puerta del baño lo puedo ubicar y poder ubicar sus toallas y las toallas de mano y las toallas de cuerpo hasta ropa y batas bueno este perchero tiene un valor de 19 mil 990 pesos también está esta báscula mire es siempre grande es una báscula digital inteligente requiere dos baterías triple A dice que memoria para perfil de dos usuarios es decir que guarda el peso de los usuarios de 12 personas que si quieren pesar y se quedan guardados para luego ver como que la comparación cuando ya hayamos bajado de peso muy útil muy útil a la hora de cuando requieren bajar de peso mire esta tiene un valor de 49 mil 900 pesos mire viene en dos colores en gris y también en negra también está estas cortinas de baño mire mire el diseño que es muy linda es un diseño clásico elegante ideal para decorar el baño evita las salpicaduras de agua en paredes y pisos y también viene en este diseño mire diseño floreadito muy lindo y también pues en este diseño como si fuera la 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 superficie del mar muy bonitos estos tienen un valor de 19 mil 900 pesos una papelera con pedal de 3 litros mire esta tiene la tapa de bambú en madera muy linda mire y se y se abre con con pedal muy bonita aquí vamos a abrirla sacarla un poquito para que la miren bien esta papelera tiene un valor de 39 mil 900 pesos es muy linda porque tiene un diseño muy clásico con esta tapita en bambú aquí también hay una bandeja de de espejo decorativa muy linda mire como es el diseño como queda para usted ubicar lo que usted desee mire que esta sirve para para su estudio para su cocina digamos para para la sobremesa muy linda también para la mesa el baño también lo puede utilizar su tocador en su habitación es decir que usted lo puede utilizar donde usted desee mire que es muy lindo si usted tiene un vidrio si usted tiene un negocio también para recibir sus sus joyas para recibir maquillaje para los accesorios que usted desee poner también los puede recibir no solamente para el hogar sino que también sirve para el negocio por un valor de veinticuatro mil novecientos noventa pesos y están las toallas de manos por un valor de nueve mil novecientos noventa viene pues en color beige en rosada y blanca hay bastantes unidades que usted puede hacer y la toalla para el cuerpo por un valor de veintinueve mil novecientos noventa siempre es más grande la medida es de setenta por ciento cuarenta muy bonita y vea que se ve muy gruesa parece que es una tiene una buena calidad porque se nota que es gruesa y siempre pesadita así que ahí está para los baños también hay otros otros productos que han llegado es esta canasta de ducha mire cómo es mire cómo se ubica para pegarlo en la pared y trae su equipo para poderlo pegar ahí vienen los los parches para poderlo pegar en la pared eso es ideal para ubicar champú, loción lo que usted desee y aquí está el modo de cómo se debe pegar con los parches que vienen incluidos este producto tiene un valor de nueve mil novecientos pesos y pues mire que hay muchas variedades para que puedan alcanzar a comprar el suyo si lo desea también están estos tapetes uy son un poquito pesados que bueno estos tapetes en silicona tapetes en silicona son antideslizantes estos se puede utilizar mucho para los pisos resbalosos en el baño en el patio en su habitación si su su piso es muy resbaloso este es útil para que no se pueda resbalar o en la entrada de la puerta y tiene un valor de quince mil novecientos pesos y pues vienen en dos colores en este gris y también en este color que es beige mire y tiene un bordadito muy lindo como de flores que le hace ver elegante vamos a ver un cepillo de sanitario este cepillo me parece que también está en el dollar city pero por un valor más costoso por dieciocho mil pesos y aquí en el ara perdón aquí en D1 están más económicos mire que tiene tapa de bambú viene con su recubrimiento por un valor de quince mil novecientos pesos es más económico que en el dollar city y pues también viene en color negro mire así es mucho más útil más bonito porque no no se le nota el cepillo a la hora de guardarlo en su baño entonces lo hace ver elegante ya que tiene tapa de bambú y pues su recubrimiento muy lindo con esta base es en plástico la base es en plástico pero le da un toque elegante a su baño sin que sin la necesidad de ver el cepillo miren que belleza eso es un cepillo es volante masajeador muy útil miren que siempre es grande con la tapa de bambú pues aquí no lo puedo permítame se los muestro como es el cepillo con la tapa de bambú muy lindo para la hora de limpiarse el rostro viene con esto en silicona para esfoliar y el cepillo para barrer lo sucio que tenga en el rostro este cepillo tiene un valor de nueve mil novecientos pesos miren muy útil están estos estuches para cepillo de dientes miren son siempre grandecitos es decir pueden meter de dos a tres cepillos de dientes también vienen en color blanco por un valor de cuatro mil novecientos pesos bueno está este colgador doble en acero viene atrás atrás tiene su adhesivo para poderlo pegar en cualquier pared más utilizado para los baños miren aquí está el modo de cómo pegarlo y usted puede ubicar lo que usted desee en su baño este tiene un valor de diez mil novecientos pesos bueno este es un mini hidratador facial de quince mililitros mire cómo es para la hora de realizar su limpieza facial este muy útil este es este mini hidratador tiene un valor de nueve mil novecientos pesos esto es muy útil porque esto le ayuda a que a la hora cuando usted va a limpiar su rostro su rostro le quede hidratado fuerte le quede y usted puede echar lo que usted desee para poder realizar su hidratación de manera más rápida y útil bueno aquí está un set de espongas de ducha este viene por tres unidades esta remueve muy bien el sucio en el cuerpo esta por un valor de nueve mil novecientos pesos pues vienen estos tres colores blanco lila y café muy bonito mostrándole que aún hay productos de los que han traído anteriormente como este set de bolsas de almacenamiento en silicona por un valor en el momento no está pero si está valor de nueve mil novecientos pesos vienen dos unidades también es este cuchillo juego de cuchillo por quince mil mirenlo esto lo trajeron anteriormente y los que no habían visto el video se los recomiendo que lo vean porque hay aún productos disponibles por quince mil novecientos noventa pues cuchillos la cazuela con tapas esta viene un estilo como de tomate por diecinueve mil novecientos noventa también está el organizador de utensilios miren aún están disponibles también por valor de veintinueve mil novecientos noventa los moldes para albóndicas no hay esta sola unidad esta sola unidad y si aún en sus aras en sus de unos donde están alrededor no hay acá lo pueden encontrar es el ara de la carrera séptima en Pereira centro por un valor de siete mil novecientos noventa pueden encontrar esto la tabla de accesorios para pizza también la pueden encontrar con su con su cuchilla de cortar por un valor de treinta y nueve mil novecientos noventa estos contenedores para snack por diecinueve mil novecientos noventa quedan varias unidades también aprovechenlo para echar los snacks de sus niños o también guardarlo también podemos ver variedades de otras cosas mire que está está este marco magnético en silicona aún disponible por catorce mil novecientos noventa también está este tapón para sifón en silicona por nueve mil novecientos noventa también podemos ver las almohadillas para viaje miren las almohadillas para viaje son inflables por un valor de veinticuatro mil novecientos cincuenta estas son inflables mire que hay bastante unidades que pueden llevar también están los estuches para celular a la hora de viajar de paseo meterse a la piscina poder meter el celular también a la piscina o al mar este es muy útil este es una funda impermeable esa funda impermeable no tiene precio pero ahí está ahí está disponible bien aún están los flotadores redondos miren en ese estilo que escarchado y este también escarchado moradito y el transparente por un valor de diecinueve mil novecientos noventa miren los es siempre grandecito que usted puede utilizar y pues aquí están las medidas de noventa y tres por noventa y tres por veintiuno centímetro aproximadamente para niños mayores de tres años bueno aquí también están los set de raqueta aún están quedan tres unidades están disponibles el set de raqueta está por veintinueve mil novecientos pesos de moldes para pintar está aquí por un valor de diez mil novecientos cincuenta hay buenas unidades para los fines de semana como el día de hoy dárselo a sus niños para que comiencen a pintar en estos días libres antes coge ollas o para horno que yo en una ocasión les dije que eran muy buenos porque son en silicona afuera y en tela por dentro y la tela es siempre gruesa y vienen distintos diseños estos diseños que ustedes puedan escoger por un valor de catorce mil novecientos noventa y pues el set de canasta por veintinueve mil novecientos noventa que son estas que vienen dos unidades ya se la había mostrado también en un momento y aún están disponibles están disponibles los tres colores el azulito el café y el gris aún disponible